hola cómo están el día de hoy continuamos con nuestros dibujos de palabras que empiezan por la G vamos a hacer un dibujo para la palabra gordo vamos a ser un cerdo muy muy gordito hacemos una curva de esta forma para darle empezar a hacer la nariz hacemos una linecita desde acá sube pegada esta otra que hicimos y baja abriéndose también en forma triangular por aquí abajito más o menos hasta acá entonces éste vendría siendo el hocico ahora vamos a hacer los orificios de la nariz simplemente hacemos dos punticos negros y hacemos como unas linecitas hacia abajo de esta forma para que parezcan otros huecos ahora esta línea que dejamos aquí la vamos a bajar un poquito algo así por aquí hacemos una curvita por aquí va a ser una un poco más larga y otra más pequeña por acá pues ya vemos que va tomando formita como de trompa ahora vamos a hacer una curva desde acá más o menos hasta acá entonces hacemos una línea curva así y por aquí otra chiquitica de esta forma entonces vamos a hacer los ojos los tienes cerrados porque está demasiado gordito el cerdo entonces hacemos simplemente una línea acá otra acá y por aquí vamos a hacer lo mismo más o menos a esta distancia una línea otra línea y vamos a hacerle una curvita por aquí abajo y por acá también para que parezca como unas ojeras que tiene el cerdito ahora vamos a hacer la forma de la cabeza más o menos desde aquí arriba bajamos una curva baja un poquito abajo de los ojos y sale el cachete por acá pasa por aquí abajo y sube algo así entonces vemos que es un cerdo bastante bastante cachetón ahora vamos a hacer la partecita de abajo de la cara va por acá hasta aquí y por aquí vamos a completar el cachete entonces desde aquí en la nariz vamos a hacer una curva bien grande que llega más o menos hasta acá entonces esta la bajamos grande por acá así la juntamos con esta que vamos acá pendiente ya tenemos la cabeza bien grande y ahora vamos a hacer la orejita por aquí arriba entonces sube por acá más o menos hasta acá bajamos acá unimos esta hacemos una línea y por aquí vamos a hacer la otra orejita hay una curva por aquí se flexiona acá y la continuamos por este lado así pues ya tenemos las dos orejas nos falta aquí abajo como la papa simplemente hacemos una curvita y otra más ya tenemos nuestra cara del cerdito el cuerpo es mucho más sencillo simplemente vamos a hacer aquí más o menos aquí en el cachete una licita otra más como para terminar dónde viene el cuerpo y aquí vamos a poner una patica entonces bajamos una línea se abre hacemos aquí como unos triángulos para las patas y por aquí vamos a sacar parte del cuerpo así bien gordote hasta acá y por aquí por la espalda hacemos una curva que llega más o menos hasta acá se abre llega más o menos hasta acá ahora vamos a hacer la panza viene desde acá desde la patica así en grande y la subimos por acá cosa que llegue más o menos hasta esta distancia ahora aquí vamos a ubicar la otra patica que se ve hacemos una línea por acá y vamos a hacer la patica bajamos y hacemos lo mismo las pezuñas como tres triangulitos y para terminar simplemente nos falta hacer un circulito por acá que llegue hasta la patica hasta acá entonces si queremos le podemos hacer como hacer como la colita por acá le hacemos un circulito por acá otro más pequeño como que se junte y salga por acá entonces algo así por acá entonces el circulito y de esta forma hemos hecho un dibujo para la palabra gordo es otra palabra que empieza por la letra g muy rápido muy sencillo y 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